¡Dios mío! ¡Ah, gracias! Yo me llamo Mía y vosotros. Yo me llamo Pablo y tengo 14 años. Yo me llamo Carolina. Yo soy nervista. ¡Ah! Yo soy de Francia. Yo soy de México. Yo soy de Inglaterra. ¿Cuál es tu fiesta favorita? Mi es en Navidad. Mi favorito es el Día de Muertos porque recibe el chocolate de mi familia y puedo pensar a mi familia muerta. Mi es Halloween. Yo adoro el chocolate gratis. Mi chocolate favorito es el chocolate blanco. ¡Ew! No, no me gusta el chocolate blanco. El chocolate negro es mejor. Yo no puedo creer que tú prefieras el chocolate negro. No puedo creer que tú prefieras el chocolate blanco. Yo no puedo decir, amigos. ¿Qué te pasa a mí, amigos? Sí, 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 lo siento. Lo siento. Perdón. Sí, 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 sí. Soy amigo. Sí, 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 sí. Y también lo siento. En Halloween, lo donde el chocolate blanco y tú donde el chocolate negro. Sí, sí, sí. ¡Ale! ¡Gracias!